Hola En este gameplay me voy a pasar por completo el DLC de Final Fantasy Security Breach Fueron varias horas de grabación y de sustos, por lo que les agradecería mucho que apoyen este video Ok chicos, ya estamos acá, por fin, en Final Fantasy Security Breach, pero con el DLC de Ruin Vamos a hablar rápidamente a jugar, y acá está cargando lo que vendría siendo la cinematic inicial Ok, ahí empezamos Y veo las cabezas de cuatro animatrónicos, Freddy, Chica, Roxy y el cocodrilo que no me acuerdo cómo se llama Ojo, ¿y esta? A ver, es una niña parece, ¿no? Por lo menos desde acá, casi Gregory, ¿estás ahí? Recibí tu mensaje, vine a buscar a Gregory a la pizzería esta Miren, está todo destruido, what the fuck, por eso se llama Ruin, ¿no? Que Ruin significa como ruina A ver, bajamos por las escaleras, a este viejo lugar después de no estar... Uy, no llega a leer, ¡ay, no llega a leer! ¿Qué es eso? Quizás si suba pueda ver mejor ¿Qué dice acá? ¡Oh, tengo estamina! No entres solo, creo que dice Y bueno, voy a tener que entrar solo de todas formas Acá está todo roto, ¿pero qué pasó con esta pizzería? Vamos a hacer una inspección por los alrededores a ver si encontramos algo ¿Y este? ¡Eh, se está moviendo! ¿Tiene algo en la mano? ¡Ay, la linterna! Bien, bueno, empezamos con luz, eso es lo bueno Este como que está más oscuro que el security bridge común, ¿no? Un poquito más tenebroso, la verdad Por aquí no hay nada... ¿Para dónde tengo que ir? Para este lado, ¿no? Para las escaleras Miren, la televisión está con estática O sea que algunas zonas tienen electricidad todavía Pero, ¿ves? ¿Pasó? ¿Qué sé yo? Como que bombardearon... ¡Ah! ¡What the fuck! ¿Quién fue? Había escuchado el ruido, pero no esperé que se caiga eso ¿Por qué Gregory se iba a meter acá nuevamente? Tenemos más pintura, o sea, está todo como vandalizado ¿Y este? Tiene otra linterna A ver... ¡Ah! ¡What the fuck! ¿Qué te pasa? Ay, se quedó sin batería Y acá tenemos una puerta... ¡Ah! Se abre sola ¡Qué deforme! Tenemos a Bunny Por lo menos un graffiti ¿Y? ¿Hola? ¿Y ese sonidito? ¡Oh! ¡Gregory! ¡Me está hablando! ¿Está por acá? ¡Auxilio, me dice! ¡Ya voy, ya voy! ¡Auxilio! ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? No puedo creer que me está hablando por un walkie-talkie Estoy atrapado ¿Gregory? Resumí tu mensaje ¿Dónde estás? ¡Ayuda! Algo se agarró de mí y no sé... No me suelta Tienes que encontrarme, estoy atrapado con él ¿Debajo de Roxy Racers? Eso está hasta el otro lado No estoy ni cerca Algo el sumidero dijo que lo busque Gregory Creo que no lo llegué a leer bien ¿Bien? Y acá tenemos una escalera Y vamos para allá ¡Ah! ¿What? Se acaba de caer en la sens... ¡Ay! Si yo estaba ahí me iba a hacer añicos Esto está como con mucha acción de entrada, ¿no? Acá seguimos subiendo Hay bajones de FPS Eso no lo arreglaron Cada vez que cambia como de... ¿Me acabo de caer por los bajones de FPS? Es que es eso No arreglaron todavía el tema de que cargue el mapa Y no se lague todo Por más de tener una... ¡No! ¡Y se me cerró la puerta! Ah, bueno Bueno, supongo que tenemos que entrar por este lado Poco espacio Cuidado con la cabeza Claro No hay luz, no hay nada Está todo mal eléctricamente Todo rayado Le pasó un camión por arriba a toda la pizzería entera Hasta ahora no me explicaron el por... ¡Ah! ¡What the fuck! No, dale, dale Che, ¿cuántas veces me asustaron? Ni estoy hace nada jugando ¿Acá no es donde maté a chica yo? Sí, la había matado como de este lado, creo ¡Oh! Hola Eso habrá sido un objeto buiado que sonó Estaba por decir que había un pato Pero no me dejaron ni terminar Igual, lo vamos a ir a agarrar Porque parece que está iluminado para... ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Uy! ¡Es chica! Toda rota ¡Ay, pobrecita! ¿Chica? ¿Qué te pasó? Te ves terrible Igual no me mató, qué raro Claro, y esto es como algo de chica Pensaba que se iba a agarrar Porque estaba como más iluminado que todo el resto Voy a caminar por acá Y de este lado tenemos la puerta Por la cual vamos a pasar Creo que... ¿Me está haciendo algo? ¡Ay! ¡Me está haciendo algo, ¿no? Sonó raro No me siento seguro en esta zona Encima que los pasillos largos como que me ponen más nervioso todavía Nos agachamos Y... Estamos bien, ¿no? Sí, ya estamos bien ¿Qué es esta cosa? Creo que da energía a la puerta Los subtítulos dan mal Como que no terminan las oraciones en el mismo subtítulo Me dice que da energía a la puerta Pero no... No me deja hacer nada O sea, ¿para qué me hicieron llegar acá? No entiendo Esto suena Mantener ¡Ah! ¡Tengo que recoger esto! Es una faz llave Y claro, con esto... Ahora sí lo puedo usar, miren Lo conecto ¿Y qué es esto? Carga todos los conductos al nivel correspondiente Apunta la faz llave de mantenimiento al conducto para cargarlo Y este puzzle se hace con los clics A ver... Vamos con conducto siguiente Y conducto anterior Por este lado Pero no hace nada ¿Qué se supone que tengo que hacer? Puedo avanzar del todo Y hago click ¡Ah! Hago click otra vez Y esto se carga todo No, no sirvió Todavía no lo entendí del todo bien, ¿eh? ¿Le soy sincero? Ahí estamos bien con esto Apreto click Apreto ahí ¡Y listo! Ok, están los dos en el azul Tengo que llegar a eso Pero les juro que todavía no lo entendí del todo Seguimos pasando Bajamos estas escaleras Está Lutistila Ya se puso... ¿Cómo? Algo me está siguiendo Por eso yo sentía respiración ¡Paren de asustarme! Tengo que ir por acá No me va a seguir nada en este pasillo, ¿no? Ok Empezó a sonar esto Esto no me va a asustar Porque ni tiene cabeza Por acá... Tenemos que ir a la tubería O por este... Ah, no, a la tubería Sí, sí ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah! ¡Ay! ¡What the fuck! ¿Qué es eso? ¡Monti! ¡Era Monty el cocodrilo! Ahora estoy manteniendo la respiración Estoy en una alcantarilla Pero no puedo creer que me haya asustado Tantas veces en tan poco tiempo Y ahí está la presentación ¿O terminó el juego? No, creo que haya terminado Lo estoy grabando hace 15 minutos nada más Finals of Freddy's Security Breach Ruined Acá empieza Recién empieza Esto está en la presentación Ahí está tosiendo ¿Se salvó? ¡Oh, mi cabeza! ¿Dónde fue esa extraña cosa, Monty? Debo encontrar la salida antes de que vuelva Ahí tenemos un peluche de Monty Che, pero se laguea mucho Che, pero ¿qué habrá...? ¡No! ¡Ah! ¡Ni siquiera salí del lugar! ¡Hola! Máscara gratis Toma una máscara Pará, no, no No quiero la máscara La tengo que agarrarse o sí Ahí la agarramos Es una máscara de Bunny Che, qué mal rollo da todo esto Qué raro No es una máscara de... ¡Ah! Tiene todo un circuito Y ahora se descarga Máscara de seguridad Equipar la máscara con la R ¿La equipamos? ¡Oh! ¡Qué... ¡Uh! ¿Qué... ¿Pero qué es esto? Genial, dice Te damos la bienvenida a... Virna La unidad virtual de integración de red neuronal aumentada Vemos que es tu primera vez Estableciendo transpondedor occipital Mantén la calma Esto no dolerá ¿Por qué veo todo así? Está todo como... Como con cuadritos Como si fuera una malla 3D ¿Y esto cada vez que lo traspaso? Suena A ver, alternar la máscara me dice con la R Ahí está Y... ¡Eh! ¿Cómo? ¡Eh! ¿Cómo sigues aquí? Me dice Hola mundo real Dice el... Osito Lo bueno es que el implante transpondedor Me permite comunicarme de forma inalámbrica Incluso si te quita la máscara ¡Se metió mi cerebro! Solo es otro fastástico beneficio de ser técnico de clase 5 Pero tendrás que volver a ponerte la máscara Si en verdad quieres avanzar Soy un técnico clase 5 siendo una niña O sea, no debería haber tenido este rango Y si me pongo la máscara Ahora esto lo puedo traspasar Hay cosas que se traspasan con la máscara No entiendo Oh, y otro más de estos puzles Hacemos un click Y esto se empieza a cargar Eso lo entendemos Voy a hacerlo cargar hasta el fondo De esta forma Y ahora vamos a cargar por acá No llego creo, eh Y... Oh, sí llegué Bien Ahora esto se abrió Es un baño todo diseñado como de chica Ey, ¿qué hago acá? No entiendo ¡Ah, la máscara, claro! ¿Ve que esto está como con un efecto glitch O como si fuera lluvia? Si yo me pongo la máscara ¡Listo! Pasamos tranquilamente Ahora me quito esto Y podemos seguir avanzando Es bastante amplio, eh ¿Qué se supone que es esto? Es una estación de cámara remota De una especialista de fastware Ya que está habilitada y tiene el activo de suministro de energía Por acá puedo seguir Esto me está apuntando, ¿ven? Este osito me está apuntando para acá Y fíjense que está todo glitchado Por lo tanto, si me pongo la máscara Ahí estamos Voy a poder pasar por las escaleras Me saco la máscara Y está como muy laberíntica la cosa Este es un cable Creo que tengo que seguir el cable Por acá Ahí me está señalando este osito Hay muchos ositos ¿Ese era Monty? Ay, no Me va a asustar Monty Por favor Basta de asustarme Eh, sonó algo Esto está como glitchado Parece que tengo que subir por ahí ¡Oh! No dejes de buscarme Necesito tu ayuda Me dice Gregory Gregory, te escucho Dice casi Si me oyes Apaga toda la seguridad Apágala toda ¿De qué hablas? Nada de esto tiene sentido Nodos de seguridad Encuéntralos Y apágalos todos No podré salir sin que eso suceda Gregory ¿Nodos de seguridad? ¿Qué rayos es eso? Esto está todo electrificado Esa puerta Tendré que pasar por ahí Debe ser el objetivo de este nivel Y yo A ver La puerta está electrificada Debe estar recibiendo energía Esta puerta está en modo Confinamiento de emergencia Revisa el mundo RA Y verifica si hay nodos de seguridad activados Claro La realidad aumentada Tengo que ver La puerta debería abrirse Cuando desactives esos horribles nodos RA Y tengo que ir por allá Era donde me ¡Ey! ¡Miren esto! ¡Ah! Esta es la electricidad Es un método de seguridad Para, bueno Evitar que gente pase Y solamente lo pueden hacer Los técnicos nivel 5 Como me decían Y sigue por este lado Por acá puedo pasar Porque justamente tengo la máscara Y esto es Desactiva los nodos secundarios primero ¡Ah! Este cable debe ser ¡Ahí está! Esto tengo que desactivar A ver Lo desactivamos Y listo Todo desactivado Ahora la puerta Tiene que estar bien, ¿no? Y la puerta Espera Sigue teniendo electricidad Pero si la acabo de desactivar No entiendo nada A ver Voy a continuar por el camino ese Que vimos por ahí Sí, me está dando un poquito de miedito Todo esto ¡Ah! Por acá puedo ir Bien Y puedo agarrar esto ¿Qué es? Eh Máscara de tragedia RA No sé qué tengo que hacer Por acá no puedo pasar Tengo que hacer algo con esto Usar ¡Ah! Lo tengo que usar Bien, ahí está Y ahora tengo un puzle Conecta los hologramas coincidentes No cruce las líneas ¿Qué? Tipo Esto ¡Ah! Ya entendí Sí, es un juego clásico esto No tengo que conectar las líneas O sea, no las tengo que cruzar Y ya está Modo de seguridad No sé qué Esto se abrió Que tendría que volver a la puerta O seguir para este lado No sé, para algo se abrió Yo creo que tengo que seguir por acá Eh, acá No puedo entrar Y por este lado ¡Ah! Y otro pasillito Y encima agachado Es como más claustrofóbico Y da más miedo Estoy seguro que va a aparecer Monty Por favor Que no sea con un screamer Que aparezca ahí Que pueda correr o algo Acá hay una de estas cosas Que me dijeron que era De electricidad, ¿no? Seguro lo tengo que desactivar Usar Bien Ahí tengo la puerta electrificada Eso da electricidad Eso significa O hacer zoom O sacar el zoom Y puedo mover la cámara No, elijo la cámara Pero tenemos una nada más ¿Y esto para qué sería? Acá sigue el recorrido Hay como muchos pasillos Pero... ¡Ah! Miren ¿Qué es eso? Me pongo la realidad aumentada ¡Ah! ¡Eh! ¡Alerta! Estoy registrando una entidad anómala En la red Virna Indícale a esta entidad Que deba abandonar la zona de inmediato Si eso no funciona Lo mejor es que salgas del modo RA Y contactes nuestra línea de soporte De 24 horas Pero si está todo destrozado Seguro ya no hay ni soporte acá ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Aléjate de esa cosa casi! ¿Qué cosa? ¡Ah! ¡Ahí es eso! Espera, espera ¿Me salgo en la realidad? ¡Ah! Está en la realidad Es como un virus ¡What the fuck! Me apareció su cara ahí Toda tenebrosa No tengo que desactivar eso De todas formas O sea, no me queda otra Lo tendré que hacer rápido A ver, me pongo la máscara Y ya no está más ¡Ah! Cuando me la quito desaparece Bueno, lo tengo que usar rápido A ver, no se puede acceder a este modo Primero, sin antes Haber desconectado los nodos ¡Ay! ¡Ahí hay nodos! Allá hay uno En donde estaba la cosa esa rara ¡Es este! ¡Son objetos los nodos! ¿En serio? ¡Ay! Que tengo un fantástico día Listo, ya lo desactivé No veo la entidad todavía ¿Y este es el otro nodo? Claro, son objetos cualquiera Los nodos esto de seguridad ¡Ay no! Apareció, apareció, apareció ¿Me quito la máscara? En la realidad normal no aparece, ¿no? Vamos a ponerlo de vuelta Lo desactivamos rápido Vamos a hacer el puzzle No sé si lo tengo que hacer rápido Si cuenta este tiempo o no Pero ahí lo estoy haciendo Y creo que es bastante sencillo, ¿no? Perfecto Me quito la realidad aumentada Rápido Me la quito, me la quito, me la quito Entramos por acá No hay algún coleccionable Algo como para descansar un poco De esa cosa que No sé cuándo me ataque Cuándo no No, no hay nada Simplemente tengo que ponerme la máscara Y... ¡Hay otro más! En serio No sé que estoy desactivando Pero estoy desactivando algo Ah, estaba ahí arriba Bueno, no importa Y el otro está por afuera Ah, no, no Por afuera no Es este peluchito WTF Lo desactivamos Ahí estamos Desactivamos esto Ahí creo yo Sí, está bastante bien Es muy fácil este puzzle para mí Y... Listo Me saco esto Ah, ahí se había generado ¿Lo vieron? Por un momento nomás A ver la cámara esta Ah, ya se abrió la puerta Perfecto Nos podemos volver Ah, es Gregory Hablándome en la cabeza Me dijo que mire la cámara Que la... Ah, WTF No No, 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 no Monty Lo descifré La señal estaba llevando a Monty Si lo ves de nuevo, aléjate La puerta de Gator No sé qué Deberías encontrar un camino A través de la oficina de seguridad Habló muy rápido No llega a leer Pero básicamente me tengo que ir por la puerta Esto es por acá Y acá tengo que usar la realidad aumentada Paso Me la saco Para que no venga el conejo ese raro Ahí estamos Y... ¿Este? Está vivo, ¿eh? Hola No, no hace nada Esta se ve que es como una cocina Ah, no, de seguridad Entramos por este lado Tenemos que apretar control Más control No hay nada ¿Hola? Ah, es Monty Claro, tengo que correr Me parece que me está siguiendo No siento el sentimiento de persecución aún Pero me voy a probar un poco por las dudas A ver, abrimos esto No sé si va a abrir la puerta en algún momento Vamos de los... No, no Ahí Ahí Perfecto Listo Uh, se está cargando No, bueno, espera Lo voy a dejar cargando un montón Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Cambiamos los roles Se descarga muy rápido Eso es lo que pasa Vamos de nuevo Y ahora al siguiente Listo Genial Más o menos lo voy a ir cazando la mano esto Pongamos la realidad aumentada Uh, hay nodos Hay nodos Busquemos rápido Busquemos rápido Si no me va a aparecer la cosita esa rara Dale Desactivar No sé si estoy desactivando Si es una pelota o qué carajos Eh, y... ¿Cuál queda? ¿Cuál queda? ¿Cuál queda? Este La pizza Excelente Ahí lo vamos a desactivar Rápido, rápido No, no, no Me está apareciendo la cosa Dale, dale Sacar, sacar, sacar Listo Ay, menos mal A ver si está de vuelta No, no está, ya desapareció Lo tengo que hacer rápido Cada vez aparece con más frecuencia Vamos, vamos Tengo que hacer el puzzle rápido Ahí está Y con este Listo, ya está Saco la realidad Ahí estamos Ay, lo tuve que hacer rápido No entiendo bien lo que digo Cuando lo hago rápido Intento hablar muy... Como apurado Porque estoy haciendo las cosas apurado Pero bueno, me desconcentro un poco La verdad No, 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 no No, 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 no ¿Por qué apareció? Subamos por acá Creo que no me sigue igual Continuamos por acá Ahí tenemos nodos De verdad Está lleno de esto Por acá hay uno Solo dos para allá Tenemos uno en el piso de arriba Al parecer ¿Qué es esto? Vamos a quitarlo Y el otro Creo que estaba para abajo A ver Ah, no, para acá ¿Qué es esto? Oh, se escucha raro Se escucha raro ¿Eh? ¡Gregory! ¿Me está hablando Gregory? Seguimos subiendo Seguimos subiendo Y desactivamos Este por ahí Y este por acá Pero... ¡Ah, no! Creo que tengo que ir así Ah, ahí está Es que algunos puntitos Que están desactivados No se ven Entonces ahí se me dificulta Eh... ¡Eh! Otro lagazo más O sea que cambió de mapa Acá puede... ¡Ay, Dios! Otra alcantarilla Me van a asustar, ¿no? Y... Esto es una parte de seguridad A ver R ¡Oh! ¡Mirá! ¿Y esto? Tengo que encontrar los símbolos Ahí tenemos este cocodrilo Y con el 2 O cambiando de cámara Anomalía detectada Ahí está Listo Apreté la E nada más No, no, no entiendo ¿Qué tenía que hacer? Ahora me saqué la máscara Pero por acá Ahora se puede pasar Me agacho No puede ser Camino a través de una pantalla grande En la guardería Supertar Creo que dijo guardería Supertar ¿En dónde estás? ¡Estoy en la guardería! Ve al teatro de la guardería Hay un camino por ahí ¿Qué sé yo? Con eso puedes llegar A la pista de carreras Tengo que ir hasta la pista de carreras Pasando por la guardería Hoy estoy como muy lento Para leer No llego a leer ¿Estos no eran los que me seguían Cuando no los miraba? ¿En muchos? No, solamente era ese ¿Me miró? No me miró Sigo pasando por estos pasillos Que están extraños Y... Puedo pasar tranquilamente por acá Estoy en la guardería ¡Oh! ¿Y no puedo hacer la máscara acá? ¿Por qué no? ¡Ay no! ¿Qué me espera en la guardería? ¡Ja! Está todo muy claustrofóico ¿Hola? Ahí se prendió algo ¡Ay! No me digas que va a aparecer Lo que yo pienso que va a aparecer Encima es teniendo... ¡Ah! ¡Sí! ¡Es eso! ¡Es luna! ¡Muy mal! ¡Es hora de ir a la siesta! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Le hace mal la luz! Claro, no A Moon no le gusta la luz Y creo yo que en Security Breach Todavía no tenía la linterna En ese momento O sí Porque si no lo hubiese usado ¡Oh! Y tengo que usar esto también Ahí pasa... ¡No! ¡Otra vez! Amigo nuevo Me sorprendiste en una siesta Reiniciar, reiniciar Debemos estar completos ¿Quieres que te reinicie con esto? ¡Muy mal! Luces, luces Encender generadores ¡Ah! Está como una bipolaridad Luces, encender generadores Qué sé yo ¿Y? ¿Hola? Parece que el asistente de la guardería Tiene una falla Parece que la luz brillante Lo desorienta Activa los generadores Y quizás puedas reiniciar su sistema ¿Eso usa el punto de falla? Ajá, entendí Tenemos una cámara A ver, usar ¡Oh! Tenemos tres Esta, esta y esta Es donde está la luna Se ve que tenemos que descubrir algo por acá Fíjense que hay mucho ruido Nos ponemos la máscara Y usamos ¡Ah! ¿No lo puedo usar? No, bueno, entonces primero tengo que activar el generador ¿Por dónde tengo que ir? ¡Ah! Esta zona Y acá está el tema este Donde tengo que encontrar los objetos Tenemos la luna y el sol Vamos a la cámara número 2 No hay nada A la 3 Anomalidad detectada Este, el sol Apretamos la E Perfecto Y ahí está Con este ¡No! ¡Ah! 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 Me había aparecido la cosa Se escucha el ruido y aparece la cosa Ya lo sabemos Vamos a meternos de vuelta Vamos a buscar Eh... Vamos con la... Esta anomalía no Tiene que ser la luna primero Acá Escanear No ¿Y esto? Sí, funcionó, funcionó Ahora tengo que escanear la otra Vamos a la cámara número 2 Detectar la anomalía Listo Ya desapareció Ahora salgo Me meto por acá Listo Bien Ahora me la saco Me quiero sacar la máscara por favor No me dejan sacarme la máscara todavía Me va a empezar a aparecer la cosa Ay no, no, no Se escuchó, se escuchó algo Se escuchó algo Acá está esto Que no sé para qué es Tengo que buscar el generador de alguna forma Está el sol Esto No puedo correr más Me tengo que meter por este hueco Todavía sigo sin poder quitarme la cosa No encuentro el generador La cosa esa no aparece por lo visto Pero no tengo idea para dónde tengo que ir Hora de la siesta Sin creaciones ni dulces por compartir Por acá Volvemos al inicio Ahí está Me la puedo quitar La cámara estaba de este lado A ver si la puedo ver Este es el generador Creo que sí sé dónde está Vamos por este lado Está detrás de algo O sea, es todo básicamente el mismo recorrido Nada más que no encontré el generador Acá estamos por salir justo arriba Oh, alternar la máscara A ver, ahí Oh, y puedo seguir Bien, acá está el generador Lo desactivamos Claro, me tenía que quitar la máscara Simplemente era eso No funciona Toma la siesta No más sol Acá me meto en esta flecha A ver esta cámara Bien, hay otro generador Esto, hubo ahí cosas para traspasar Y ese está totalmente flasheado No me voy a poner la máscara por el momento Hasta que no encuentre la zona glitcheada Acá, miren Vamos a hacer así Veo estos dos objetos Ajá, ahí tenemos los dos objetos Primero tengo que encontrar el robotito Eh, esto no Este es el sol Robotito, robotito Acá Este es el robotito Ahí lo encontramos Vamos a la otra cámara Que es la del sol Vamos a encontrarlo Ay, ay, apareció, apareció Salí, salí, salí Me quito la máscara Ahora sí que podemos pasar Vamos a pasar rápido Ahí, perfecto La anomalía está cerca Ah, what the fuck Desaparece, por favor Por algún motivo no me la dejan quitar Y está pasando todo esto ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir para este lado Ah, ahí está la flecha, miren Seguimos, seguimos, seguimos Me agacho Paso por este lado Me saco la máscara Ahí sí puede avanzarse la máscara Y el generador Está acá Perfecto Ahora sí Ah, mal, muy mal Es que termine la ¿La qué? La luz nos lastima Como en granes que rechinan Tenemos que seguir esta cosa Qué largo se me está haciendo este nivel Esperá, esperá, pero ¿Pero qué me habla? Ah, hay un Freddy Pensé que era Freddy de verdad Por acá, por aquí ¿Por dónde puedo pasar? Por ahí me dice Por este lado Por este otro Ahí está, ¿no? Sí, esta es otra zona Sigo por acá Menos mal que hay flechas Y, oh, hola ¿Estás bien? Reiniciar Ah, ahí lo reinicio Bien, lo conecto Excelente Y, oh, va a ser algo malo Va a ser algo bueno Hola Ah, me miró Hola, ¿todo bien? Feliz cumpleaños me dice Advertencia, advertencia Niño en peligro Modo de seguridad No puedes estar aquí, niñita Es peligroso Vuelve pronto y que tengas un fantástico día Estamos afuera Ya pasamos este nivel Oh, miren Acá tenemos el efecto glitch Nos ponemos la máscara Pasamos Hay un coleccionable incluso Vamos a agarrarlo rápido ¿Por qué no? Bien, tenemos otra máscara de Comedia RA A ver, ¿me saco la máscara? No, no la puedo quitar acá Me la saco acá Ah, esto Bien Lo conectamos Empezamos Genial, genial, genial Voy a sobrepasar todo esto Ahí Y no, no voy a llegar Oh, sí, sí llego ¿Y esto qué? ¿Me permite pasar algo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hice? Esto si me pongo así Ah, hay un cable Por acá Y se va para el otro lado Ah, no, para este lado Esto es Ah, ah, ay No, no, no ¿Qué pasó? Tengo que desactivar esto Pero no puedo No vi el nodo primero No sé Esta zona Ah, mirá Acá hay algo Mirá vos Acá está Ahí tenemos uno de los objetos Que tenemos que desactivar No, verdad ¿Qué está conectado? Acá No sé qué estoy agarrando Ah, debe ser la estantería Bien, vamos con el otro Está arriba Ah, ah Bueno, bueno, no, no No te enojes, no te enojes No te enojes, no te enojes Acá tiene que estar el otro Debe ser este banco ¿Me pongo la máscara? No, sigue por acá Acá adentro Y sería este objeto Ah, ay, bueno, bueno, no Dios, esa cosa parece de la nada A ver si me pongo la máscara Esto es Ah, el peluchito que tenía arriba Por favor, por favor Listo, lo saco Listo Hola Ah, no Se acaba de activar este Se acaba de activar, chicos No lo tengo que dejar de mirar Y yo creo que estamos bien, ¿no? Ah, no, está ahí Eso está mal Eso está mal Se acerca, se acerca Si no lo miro, se va Creo que salí de su rango de movimiento No, y viene para acá Andate, loco, andate Dejá de moverte, vos Tonto ¿Qué tengo que hacer? No me va a asustar, ¿no? ¿Lo puedo traspasar? No Me asustó No lo puedo creer Reintentar No encuentro el otro nodo Empezamos desde acá Este quiero descubrir cuál es Vamos por acá Ahora por allá Ah, y es todo esto Bien, excelente Ahora nos metemos en este lugar Esto va a activar al guachín este que me persigue Ah, esto todavía no se activa Bueno, vamos a utilizar esta cosa Claro, porque se reinició todo Es fácil Ahora que ya se dónde están los objetos Es fácil Bien, bien Ya estamos Hago así Desactivo Listo el pollo Y ahora esto me empieza a seguir ¿O no me siguió? ¡Ay, no! Me sigue este, en serio No, entonces prefiero agarrar por allá el primero Que era esto E ir por el otro que está bastante lejos Creo que así lo vamos a resolver bien Por ahí Y que se vuelva por allá Listo el pollo Desactivamos Y ahora esto va a generar que un guachín se mueva ¿Este no se movió? ¿Cuál se mueve? Este, mirá Este es el lindo que se mueve ¿Cómo me libero de él? No sé Pero vamos a desactivar esto, por favor Rápido, 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 rápido Ahí estamos Lo quedo mirando Me paso por al lado Pero tranquilo Creo que otro no se va a activar, ¿no? Vamos para acá Bien, bien No, y vos también No, se activaron todo Pero, ¿no me dejan pasar? ¿Qué tengo que hacer? Ay, a ver si puedo resolver esto, chicos Creo que el primero y el más seguro es este Luego el segundo sería el que está ahí adentro Y a lo último el que está al fondo Creo que esa ruta es la que voy a hacer Vamos a desactivar este rápido Y hay que ver si en este modo me hacen algo Yo creo que sí, igual Pero si no me les acerco es como que me buscan, ¿no? Vamos ahí Ahí estamos Me pongo la mascarita Agarramos esto Y con este modo voy a intentar irme Por favor Perfecto Sí, se mueven Pero no sé si me siguen, ¿eh? A ver este Genial Bien, bien, bien Me está funcionando Hola Bueno, chao Listo Me saco esto Me pongo el modo fantasmin Desactivo esto Excelente Y yo creo que si no le paso bien por al lado no pasa nada Y pues desactivo esto Ahí Vamos rápido, vamos rápido Vamos antes que empiece a aparecer el conejo ese malvado El Bad Bunny Ahí está Perfecto Me saco Y me paso por acá Me paso por acá Me paso por acá Ya estoy, ¿no? Ya estoy Chico, no lo puedo creer Lo acabo de pasar ¿Qué tenemos acá? Hay uno de estas cámaras, en serio Tengo que encontrar estos tres Primero el sol Acá está el robot Acá está la luna Y acá está el sol Vamos primero con el sol Vamos con la luna Y ahora vamos con el robot Ahí, dale, 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 dale Robot, no me deja Me lo saco Otra vez No, ay, lo tengo que hacer de vuelta De verdad Acá Ahí luna Bien Y el robotito Dale, dale, rápido Robotito Ahí está Rápido, por favor ¿Me tengo que quitar la máscara? Ay, menos mal Pero, che Qué complicado Que se vuelve con ese conejo virtual Pasillo larguito Hay música infantil Y esta luz No me da mucha buena vibra Se puede subir para este lado Para este otro ¿Y si sigo por acá? Por acá Capaz que puedo pasar Y sigo Ok, no sé Por qué no vine para acá antes Pero ya está Ay, no Ah, sí, se puede traspasar Pensaba que tenía que desactivarnos de energía O algo parecido Ahora sigo por este lado Vamos con la puerta Y acá podemos pasar ¿Tengo que hacer algo acá? Oh, ¿y esto? Un depósito ¿Para qué sería este lugar? Mantener, desactivar ¿Para qué necesito desactivar esto? Eh, what? Medio que no estoy entendiendo nada, chicos La verdad que no entiendo Para qué tuve que desactivar ese robotito Eh, este no tengo que hacer nada Por lo menos no me siguen estos chabones Y acá no habrá nada Algo para desactivar Ah, what the fuck ¿Y esto? Miren cómo Rajuño, ¿viste? Es uno gigante Claro Y para eso yo tenía que subir por este lado Bueno Vamos a subir Miren Está la boca y todo Nos trepamos Y Es como una especie de tobogán Ah, estoy atrapada Ayuda, dice Está todo en tu cabeza Quítate la máscara Y mira por tu cuenta Ah, ok Excelente Oh, es como basura Más pasillo y más pasillo Por acá A ver, acá no Y acá sí Eh, ¿qué pasó? Se está cargando el juego De una manera re extraña El respiradero re china Espero que no Y ya, se me cae todo Se cae Se está bajando Como por una especie de tobogán Y Eh, terminamos en ¿Un carrito? Monty Gator Golf Pero ya, ya Otra vez volví acá A ver Estamos transportándonos Por una vía Que no veo bien La verdad Ey, ¿ese es Monty? Está como en la naturaleza Era ranchero, ¿ven? Tiene como un pancho Oh, y acá está la siguiente parte Ah, y ahí conoció a Freddy Chica Roxy ¿Y esta? Bueno, no sé Conoció a esos A Monty le da la guitarra Porque se ve que la coneja esa se fue Roxy Le corta el pelo a Monty Y acá tenemos la siguiente parte De la historia Que ella es Monty En el estrellato Todo famoso Es bastante lenta igual La transición entre Un escenario y el otro Ya no hay camino Dice Y Ay, no Dios ¿Qué pasa? No se detiene Dice Y Me lanzó para allá Nos estamos trepando No nos caemos del todo Casi ¿Dónde estás? Ah, Gregory Llegué a las pasarelas Y no sé qué Algo de las carreras Espera Los planos dicen que hay un modo De redirigir las gondolas De la sala de mantenimiento Desactiva no sé qué cosa Y bla, bla, bla Van muy rápido los textos, eh No llego a leerlos Yo intento dar lo mejor de mí Pero bueno ¿Y esto qué es? Una cámara A ver Siguiente cámara Son cuatro Tenemos una cosa ahí Esto por acá Y esto por acá No sé para qué son las cámaras Y acá tenemos un puzzle Vamos a hacerlo Son tres ahora Empecemos Por ahí Ahora el conducto siguiente Y ahora al siguiente Ahí está, ¿no? Creo que lo hice Perfecto Bastante sencillo igual Eh, y eso activó ¿Qué? Esto no tiene nada Ah, esta parte está glitchada O sea, me pongo la máscara Y ahora puedo pasar Oh, hay nodos Ok, hay nodos Y miren esto Parece que este objeto Está conectado a la plataforma elevada A ver si me saco la máscara Ah, se cae Es literalmente realidad aumentada, eh Ok, vamos a disparar a esto Bien Y ahí se cae el puente Bien, entonces Pasamos Oh, uy, cuerda, cuerda Está resbaladizo Acá tenemos esto O sea que de algún lado Tenemos que empezar a lanzar bolas también Es esto Por este lado tenemos que empezar a lanzar bolas Uh, son tres Vamos a disparar por ahí Perfecto Por allá Y por allá Por allá dije Excelente Ahí cayó el puente Oh, y acá hay un nodo Vamos a desactivarlo Excelente Acá tenemos esta zona Que es una cámara Seguimos por este lado Por este otro Por este otro Ahí tenemos los nodos Estamos por este lado Yo creo que por acá no pasé nunca Acá Acá hay un cable Pasa para ese lado Para allá Oh, ¿y esto? What the fuck? No, esperen Primero quiero ir con el cable Ey, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿Qué pasó? No sé qué pasó Algo pasó corriendo Y me está poniendo nervioso Tengo que ir por acá Y allá hay una caja Ok, vamos a ir a la caja Y la caja está de este lado Listo, la abrimos Tenemos un coleccionable Hmm, parece que ese objetivo está conectado a la plataforma elevada Creo que tendría que haber entrado por ese lugar raro que está como en blanco y negro Vamos a intentar buscar otra vez Por acá ya pasé Esto se hace nuevo Por acá Oh, ¿y esto? Lo abro desde acá Y... ¡Listo! Página de cómic Ok ¿Oye ese tubo? Qué raro que están algunas cosas Parece que ese objetivo está con... ¡Ah! What the fuck Sabía, sabía que iba a empezar a aparecer eso Uh, tendría que haber entrado donde me pedían antes Por este lado Ahí estamos Y acá tenemos el túnel ¡Ah! What the fuck Otra vez apareció O sea que estamos cerca A ver, ahí ¡Ah! Acá está Perfecto Entramos por este lado ¿Y dónde estamos? Eh, voy a momentar ¿Cómo termina aquí? Con esos dos pies tuyos Si ya te cansaste ¿Por qué no te tomas un descanso? Ni ahí Igual Oh, acá estamos en este lugar ¡Dónde! Me saco la máscara Nos vemos Me tomé como un portal No sé, algo raro Igual, a ver Si hago así No, no hay nada ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Bien! Esto para desactivar Lo desactivamos Y puedo seguir de este lado Claro, todo esto Si no tengo la máscara No se ve Ah, pero doy la vuelta nomás ¿Y qué hago entonces? Voy por acá ¡Eh! ¡Eh! Un portal A ver, entro ¿Dónde estoy? What the fuck ¿Qué es esto? Oh, what Eso está para desactivarlo Lo desactivamos por acá No sé para qué sirve Eh, what ¿Me puedo mover por este lado? No, no me puedo mover más ¿Era para eso nomás? Ah, no, 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 no Casi me asusta Por acá No sé si debería ir por este lado Pero me meto Estoy en la boca Creo que no debería ir por acá Ay, no sé No sé, no sé ¿Qué tengo que hacer? Igual acá Tenemos algo Era por este lado A ver si me pongo la máscara Creo que no aparece, ¿no? Lo escucho igual ¡Ah! 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 ¡No, no! Y me caí encima Es un nivel medianamente complicado Esto derecho Y de este lado Ya lo encontramos Me pongo para usar la pistola Ahí está Tenemos esto Allá tenemos otro Ahí tenemos uno más Y el de ahí abajo Que está re oculto Siento que se me acerca el bicho Por favor ¡Ahí! ¡Perfecto! Ya está Me quedó un tiro Y había un cable, ¿no? A ver Esto será, ¿no? A ver Sí, en la silla Bien, los activamos Perfecto Ahora me voy a tomar el portal de por allá Estaba acá, ¿no? Sí Vamos allá ¡Uy! ¡Pero esto es más raro! ¿What the fuck? ¿Nos metemos? Y allá al fondo hay una luz Perfecto ¡No! ¡Eh! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡Eh! ¡Les pasa algo! ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué sucedió? Dice Ya me encargué La zona está segura Hicieron algo para que no me moleste Entre Gregory y el osito Ahí tenemos esto para agarrarlo O sea que podemos ir con la máscara Por el tiempo que nosotros querramos Más o menos Ya tenemos 3 de 4 objetos defusados Ah, este es el otro Ahí está Perfecto Y ahora con este Debería... Ah, acá estamos nosotros Debería volver al nodo Ah, miren, acá podemos seguir Genial Ah, y esto para defusar esto nomás Ok De ahí podemos subir por este lado Y... Ah, ¿este es donde empezamos? Ah, tenemos aquí ¿Dónde estaba el nodo? ¿Estaba acá? Ahí está Lo desactivamos Vale, lo usamos en realidad Excelente Uh, son 3 ahora Eh, ahí Bien ¿O no? Ah, sí, mira, ya está, ya está Perfecto El muffin por arriba Perfecto Y la estrellita por acá Listo Ahora esto se desactiva Y... ¿Qué? ¿What? ¿Se me abre esta zona? ¿Cómo subo ahí? ¿Tendré que subir por aquel lado? ¿Un tipo de por acá? ¿A esto? ¿Hola? Ahí está Ah, tenía que subir el carrito Eh, pero no está tan claro Igual ya la historia de Monty La terminamos ¿Qué sería lo que sigue? ¿Por acá? Ah, es como una sala de mantenimiento Ven acá como que la estaban arreglando O algo por el estilo Lo hiciste, genial Ya casi lo logras ¿Cómo estás haciendo todo esto? Te explicaré cuando llegues ¿Saben que no le creo nada a Gregory? Esta cosa no sé qué Casi... Bueno, me llama Es como que está en peligro, ¿no? Hace cosas raras Gregory Tipo, me está ayudando Y no sabemos cómo Como para resumirles un poco, ¿no? Ay, ¿por qué esto se me carga así? No tiene sentido Está mal optimizado este juego Pero mal Entramos por acá Y... Tenemos pasillo largo ¿Cómo no? Monty, no aparezcas Eh, estamos todos en son de paz Queremos ayudar a Gregory Y me voy, ¿sí? Despacito Nadie me apura Excelente Empezamos Pasamos al siguiente Que se pase, que se pase, que se pase, que se pase Al siguiente Bien, bien, bien Y listo ¡Excelente! Perfecto, entonces Pasamos por acá Esto lo desactivo ¿Lo puedo desactivar? No sé para qué se desactiva esto No, no sé Es raro Ah, acá está la flecha, mirá Subo por la escalera ¿Y qué es sin esto? Estaba la flecha Nunca me di cuenta Me subo Y... Esta zona... Ah, tengo que usar esto Que se cargue todo Que se cargue todo Que se cargue todo Vamos con el otro Creo que te debería haber empezado antes Vamos a retraerlo ¡Oh! ¡Ahí está! No sé cómo hice Lo hice inconscientemente Estaba intentando regresar líquido nada más Pasamos Acá... Veo esta zona Que también tengo que activarla Yo soy un profesional en esto, casi les diría Empezamos por este lado ¡Eh! Se trabó un poco Ahora vamos al otro Y no, no llega este Vamos para atrás Poquito para ahí Eso es, eso es Bien, ahí llegué Este estuvo un poco más complicado ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡No estoy moviendo nada! ¿Hola? Se están moviendo algunas cajas ¡Oh! ¡Chica! ¿What the fuck? ¿Por qué? ¿Por qué se estaba transportando? Si chica estaba como débil A ver si me meto a esta cinta Ahora voy a poder pasar Excelente Igual no tengo muy buena experiencia Yendo a cosas como estas Ahí pisa toda podrida Debe tener un olor esto Esto es con la máscara Excelente No ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Pero se lo habían desactivado! ¿Están intentando programar algo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! ¡Me miró! ¿Me saqué la máscara? ¡Au! 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 Dice Me sacaron la red Virna Dijiste que te habías deshecho de esa cosa, conejo ¿Qué sucedió? Parece que la entidad logró anular la interferencia de señal Y activó una propia ¡Bueno! Ese dispositivo de ahí es un inhibidor No podrás acceder a la red Virna Hasta desactivarlo O sea, ahora no puedo activar la máscara, ¿ven? Lo tengo que ir a desactivar Ok Primero vamos a hacer esto Ahí Excelente Y por acá Ahí Ahí, ahí Excelente Y ahora voy a llegar, ¿no? Llego Llego ¡Bien! Lo tengo bien, pero bien calculado Miren estos muffins ¡Qué ricos que se ven! Eh, no ¿Otra más? ¿Otra cinemática más? ¡Ojo! ¡Chica! ¿A dónde va? Cayó ahí Y... ¡Ah! ¿Qué es eso? Es un conejo Un conejo pastelero ¿Pero me tiró? Hay lore que no entiendo Que no sé Que nunca me enteré La verdad que no sé Básicamente me tiró un conejo pastelero Y ahí está chica Uy, la está pasando Pero mal, ¿eh? Seguimos por este lado Excelente ¡No! ¡Ahora camina! Ahí tengo que apurarme, ¿o no? ¡Ah! ¿Y ahora qué hago? ¿Viene para mí? No, no viene para mí Pensaba que iba a empezar a correr Y si me meto por acá Ahí estamos ¡Eh! ¿Qué es eso? Líquido de batería, diste De ninguna manera voy a pasar por ahí Ok, no pases Por acá tampoco podemos pasar ¡Ay! ¿Estás comiendo, chica? Me encanta la pizza, todo Es su debilidad Yo he pasado Voy por este lado Y tenemos una cámara ¿Qué tengo que hacer con la cámara? Presiona el botón intercomunicador Que parpadea Intercomunicador ¡Oh! ¡No! ¡Viene por acá! Tengo que hacerlo acá Oye, esa es mi voz Buen truco, ¿no crees? Lo hice con muestra de tu voz ¿Qué? Entonces, ¿cómo puedo confiar De que existe Gregory? Capaz que usaron muestra de su voz también Claro, y yo lo puedo intercomunicar Por ejemplo, acá Que se dirija a este lado Entonces, yo salgo Y ahora voy a poder avanzar Porque, chica, no me va a ver Perfecto Y acá tenemos esta zona A ver ¡Oh! ¡No! ¡Chica! ¡Corre, corre! Por favor, por favor Pará, me está siguiendo, me está siguiendo ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡No! ¡Hola! Le cayó un cascote ¡Ah! ¡Lala! De todas formas, acá tenemos este inhibidor ¡Ah! Hacemos así Por fin poder usar la máscara de nuevo, dice Esta es esta cosa que es como un conejo raro ¿Y acá puedo usarlo? Sí Ahí lo puedo usar ¡Oh! Se transformó todo Pasamos ¡Oh! Y tenemos nodos No lo puedo creer Se me está acercando ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Pero no puedo sacarla! ¡No puedo sacarla! ¡No puedo sacarla! ¡No puedo sacarla! ¡Ah! Menos mal ¡Ey! ¡No! ¡Se liberó, chica! En serio me van a hacer esto ¿Y ahora cómo hago? Los cables Llegan uno hasta esta torta Ah, no Hasta esto Rápido, rápido Listo Uno ya lo saqué A ver, esta torta no era, ¿no? ¿Hasta dónde va? ¿Hasta uno de estos peluches? ¡Ah! Hasta esto Mirá, era una paleta Excelente Por este lado No hay nada No hay nada Pasamos por acá entonces Y acá tendríamos que tener otro Es este Está adentro, ¿no? Está en esta puerta Acá está Perfecto Era la basura Excelente No, ¿qué pasó? Estaba atrás mío, ¿no? A ver ahí Hacemos así Genial Rápido, rápido Listo No lo puedo sacármela Hola Ahí está ¡Ah! ¡Es chica! ¿Qué? ¿En serio? ¿Y qué hacía chica ahí si no estaba antes? No me digas que tengo que hacer todo de nuevo No, sí Tengo que hacer todo de nuevo Por lo menos ahora sé dónde quedan las cosas Pero me parece una locura Desactivamos Es este el otro Bien Pasamos por este lado Rápido, 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 rápido Por acá Lo enchufamos Hacemos el puzzle Era por este lado Este Por... No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Me saco la máscara Ahí está chica Está chica, está chica, está chica Chica me está intentando atrapar Claro, está dentro del baño ella Puso esto Y vamos a ver cómo ¡Ah! Mirá, lo dejó ahí Por acá Por acá Y esto Así, 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 así Listo Perfecto Era muy difícil Dale, dale, dale Pero no me deja avanzar Ahí está, me lo saqué Me voy corriendo Excelente Y listo Ya se me cerró ¡Ay, chicos! ¡Re complicado mal! Hacemos así Y esta puerta se... ¿Qué es este lugar? ¡Bien hecho, especialista! Conseguiste acceso a la sala de servidores Al lado de... No sé qué cosa superior Aquí deberías estar a salvo de la entidad Al desactivar los nodos primarios Reestableciste la energía Al lado oeste de Megaplex Si desactivas todos los nodos de seguridad primarios Del lado oeste Deberías poder llegar a tu amigo Debajo de Roxy Raceway Es rarísimo todo esto Si yo me voy para este lado Por esa puerta no entré Vamos a entrar ahora mismo Y el conejo supuestamente no me va a atacar Ay, pero esto está más raro que lo anterior ¿Son notas musicales? ¿Este no es el rayito de Freddy? ¿Y si subimos? ¿Hay algo? No, no hay nada Ah, sí, un coleccionable Mucho no me importa Pero como no me puede seguir el conejo Listo Allá tenemos un par de cosas Estructuras Ah, son de estas cámaras Para identificar los íconos estos Ok, bien Primero es el símbolo de música Símbolo de música Acá Perfecto Ahora viene el bancho Después la estrella El bancho está acá Ahora me falta la estrella Y por último el símbolo de Freddy Eh, sería esta Y listo Ya estamos casi Símbolo de Freddy Es el último Acá está Y ahora sí Se nos abre esta puerta Sí, se nos abre esta puerta Pasamos a esta otra Que es la puerta real Y sigo teniendo que usar la máscara La cosa del conejo volvió Dije que deberías estar a salvo Pero estoy en un error Si ese no es el caso No me puedo sacar la máscara encima ¿Por qué no me puedo quitar la máscara? Está pegada a mi cabeza Creo que lo mejor sería Que promanecieras En la red de Birna Por ahora Ahí está el conejo Gigante ¿Y tengo que pasar por ahí sí o sí? Lo veo re grande No me puedo hacer nada Pero está Oh, tengo que buscar símbolos Ok, primero la estrella El rayo Y después el bancho El rayo está al lado del conejo Por favor, siento que Como que se está incrementando la estática Y acá tenemos el bancho Listo, ahora podría pasar Por aquel lado Supongo yo Pero es que no veo nada No veo nada, no veo nada Pasamos por este lado No veo... Oh, ahí se relajó What the fuck Oh, me puedo quitar la máscara Ay, por fin Todo se veía violeta Ya no ¿Este color violeta Tendrá algo que ver con el hombre de morado? Porque el hombre de morado Vieron que parece que vive En otra realidad Debe ser esa Pasamos por acá Está todo lagueado Y por esta puerta A ver que nos topamos Oh, otra vez Miren cómo se carga Ahí está No hay nada Hola No sé qué es este lugar Rarísimo Ahí estamos Ay, me asusté ¿Piedra? ¿Esto es una pizzería o qué? ¿No te estás esforzando? ¿Roxy? Estamos en Roxy Raceway Ahí desactivé la linterna Va, es una cinemática Y está ahí mirándose al espejo Que está roto en realidad Pobre Roxy ¿Quién está ahí? No puedes ocultarte No tiene ni ojo Ni hocico Ni nada Es lo que le hizo Gregory ¿Casi estás ahí? Gregory, dice Roxy Y se va Gregory Roxy te está persiguiendo ¿Estás ahí Gregory? Estoy bien Encontré un lugar para ocultarme Apaga los nodos del salón Para seguir a Roxy Igual suena muy sospechoso Este Gregory, chicos Por acá Nada, nada, nada A ver si le ha sido a Roxy Bien What? Lo está siguiendo Debo llegar hasta ahí Y acá tenemos El tema de los nodos Que tenemos que buscar Acá debería haber uno Siguen por este lado Oh, no Está lleno de pelotitas Y por acá No puedo pasar A menos que tenga esto ¿Qué pasó? ¿Puedo pasar? No Ah, esto es uno Mirá El cuadro de Roxy Bien Oh, no me puedo quitar la máscara Dice Oh, ahora puedo pasar por ahí Excelente No, no, no No me puedo quitar la máscara Y me sigue No, no, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, esto Toma, toma, toma Perfecto Ahora sí me puedo quitar la máscara Si pasamos por este lado Es que acá deben estar las cosas Que tengo que desactivar Este sería un nodo Sí Lo desactivamos Listo Oh, otra vez No me lo puedo sacar Allá Vamos a desactivar ese Claro, estas cosas cuando la vea Es para que no me dejen sacar la máscara Listo Ahora puedo seguir por acá No sé qué tengo que hacer Capaz que sí que tengo que ir para ese lado No sé que no puedo pasar Ah, y acá sí Ah Y mirá Hay otro de estos Ay, lo voy a pasar mal, ¿no? Son dos los que van hasta acá Estas tijeras, una Excelente Y... ¡No! No me lo puedo sacar, no me lo puedo sacar ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Puedo correr? ¿Puedo correr? No, tengo que hacer esto No me digas A ver, hago así Ahí se acerca el conejo de a poquito Bien Vení, acércate Tengo este pasillo No sé para dónde tengo que ir ¡Ah! Tenemos estas cámaras Ok, vamos a pasar por este lado Tengo que esperar a que suba por acá Vení, dale Dale, acércate, acércate Por suerte se acerca de a poco Dale, subí por esta escalera Si lo retraso bastante, ¿entienden? Ahí viene Excelente Y una vez que esté acá a la mitad Yo creo que me voy a tener que seguir por este lado Y listo Ahora voy corriendo y voy a hacer el puzzle Se está acercando muy rápido Pero creo que lo puedo hacer Ahí está Tenemos esto Roxy primero Roxy, Roxy, Roxy Acá no está Roxy Acá... No veo que... ¿Dónde está? Ah, Roxy, acá Bien Después tenemos a chica Acá chica Bien, las tijeras Dale, dale Las tijeras Esa está Ahí viene, 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 viene Y ojo, y ojo, y ojo Este, listo Ya lo tenemos Perfecto Se va Ahí salí, se salí Ahí, por favor, por favor ¿Por ahí corre? Ahí no Pasamos por este lado Acá no hay nada O esto se desactiva así Por favor, decime que llego Sí Y ahora para dónde tengo que ir Para este lado Creo que sí ¡No! ¿Qué? ¿De dónde salió? Si tengo que hacer todo de vuelta me muero ¿Dónde estamos? No, ya lo pasé a Roxy Bien, bien, bien No está chica No sé de dónde salió chica Eso es re troll Menos mal que aparecimos de este lado Vamos al siguiente Al siguiente Ahí Decime que llega Decime que llega Decime que llega Bien Pasamos para este lado Esto es... ¿Qué lugar es este? La peluquería de Roxy parece Sí, tiene toda la... Ah, estamos en el inicio ¿Y para qué queríamos volver al inicio? Ah, ahora para desactivar esto Bien Lo agarramos así Tenemos que hacer el puzzle simplemente Eh, veamos, veamos Esto creo que va a ser por acá Eh, este... Por acá Y los rayitos por este lado Me salió bastante bien Se abrió esta puerta Pasamos ¿Y esto sería? No tengo idea que es esto Y no sé por qué me pusieron carteles De que estaba perdido Gregory Ah, esta zona es la que se había prendido ¿Se acuerdan? Yo sí me acuerdo Había como una... Esto Yo lo había visto a través de esto Acá tenemos lo que sería una salida Supuestamente Y acá está Gregory Pues yo no veo ningún Gregory Tengo la máscara bloqueada Mmm, lo que sí veo son rayones Ay, ¿a dónde me estoy metiendo? ¿Por qué cada vez bajo más y más? ¿Cuántos pisos para abajo tiene esto? Eh, no escucho nada Espero no llegar demasiado tarde A ver, supuestamente acá está Gregory Bajamos Oh, y esto de que bajo las escaleras Y no me dejan ver nada Raro Rarete cuánto mucho A ver, cuando me dé vuelta ¡Qué miedo, chicos! Ok Para abajo Para abajo ¿Cuánto mide esto? ¿De verdad? Ahí está ¿Hola? No, no te la puedo creer ¿Quién es esa? Es el cocodrilo Monty ¿Y ahora? ¿Me va a atacar? ¿No me va a atacar? Se metió el agua Miren cómo aparece el pelo Eh, ¿alguien me puede explicar qué hago? Ahí Me caí No, 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 no te la puedo creer Claro Viene a atacarme Una vez que yo No me puedo defender Y ahí se va para ese lado Ahora tengo que Hacer lo mismo ¡Ay, menos mal! Qué difícil que era esa parte, eh Sin saberlo Lo hice bien Vamos para este lado Y ahí Estoy haciendo algo mal Esto para este lado Esto para este Ah, me va a costar un poquito Ya veo que no lo puedo hacer A ver A ver si llega ¡Ahí! ¡Excelente! Ojo Por acá Claro, va a seguir viniendo Se va para allá Ahora paso así ¡No, no, no! ¡Por favor, salta! Ahí está Es medio tonto, Monty, me parece Ahora se va hasta ahí Y se vuelve Ahora se hago así ¡Dale, dale, dale! Salta Perfecto, perfecto Fue hasta el otro lado Voy a hacer así directo Y ahora para allá Ok, se enoja Pero está lejos en realidad Vamos para allá ¡No! A esto lo tengo que hacer Con un tiempo determinado Es que sí, lo tengo que hacer rápido Vamos Vamos con uno Ahí está Hacemos así Y así Ok, eso está mal Vámonos No vino hasta ahora Será una ilusión nomás Ahí vino Esperemos que se vaya Y lo hacemos Vamos Uno, dos y tres ¡Perfecto! Listo, lo hice Pensé que le había errado Pero no ¿Hola? Ahí está Ahí se abre Cinemática ¡No, por favor! ¡Oh, se electrocutó! Menos mal que salí del agua ¡Chao, Monty! Creo que no me lo voy a volver a cruzar Ya están todos desechos ¿Por qué siguen todos vivos? Falta Freddy nomás Pero Freddy es bueno Freddy tenía cordura Por acá ¿Hola? Señor, está bien Vamos a subir ¿Se ve todo oscuro? Ay, no me va a asustar, ¿no? Vamos a pensar de que sí me va a asustar Tres, dos, uno Va Ok, no pasó nada ¿Por qué se está siendo torturado? ¿Qué están haciendo? ¿Están arreglando algo? ¿Un pastel? De cumpleaños ¿Sabía? Foto de Roxy Todavía no podemos usar la máscara Y de este lado Ya lo podemos abrir ¡Gregorí! ¡Chegué a la pista de carreras! ¿Estás bien? No me responde Quizá consigo una señal si me adentro Ya me tengo que adentrar Seguimos para acá ¡Ah! ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? No No necesito porque... Ok Sigamos Ajá Y tenemos este puzzle Supongo que para quitar esta caja, ¿no? Ahí esto carga lento Y el otro Carga más rápido Ok, vamos primero con el que carga lento Ahí estamos Y ahora el que carga rápido Ahí van a la misma velocidad, ¿no? Por acá Y ya estamos ¡Excelente! Eh... Por ahí ¡Oh! ¡No, Roxy! ¡En serio! Tengo que ir a esa cámara Y llamarle la atención para otro lado seguro Lo que pasa es que como está... ¡Eh! ¡Oye, niño! ¡Sal de ahí! ¡No, no, no! No soy un niño Soy una niña Ok, vamos a agarrar la cámara Por acá Son cuatro cámaras Vamos a ir a la siguiente Esta me sirve A ver, vamos a llamarla por acá ¿Hola? ¿Bien? Ahí está Roxy ¿Y la cuatro qué es? Ah, es atrás de la puerta Tengo tanto miedo No hay nadie aquí Y... ¡Oh! ¡La rompió! What the fuck Tenía que utilizar a Roxy para abrir esa puerta Me pongo la mascarita ¡Oh! ¡Miren cómo se completa Roxy! Con esta realidad aumentada Bueno, usamos esto Ahí la vemos a Roxy Y la tengo que hacer venir Para la cámara 5 tal vez Ahí rompió esa puerta No, ¿qué pasó? ¡Ah! Esto Cierto A ver Vamos a llamarla por acá Tengo tanto miedo y no hay nadie aquí A ver si pongo el 3 ¡Ah! No puede pasar Lo entiendo entonces ¿Qué hago entonces si no puede pasar? Porque si lo llamo por acá Me escuchó pero no hace nada Marco Polo le digo Ya me apareció la cosa esta Salí, salí Roxy no puede pasar pero yo tampoco Eh... La llamamos... Por acá Es como en el primer juego de Final Fantasy No sé si se dieron cuenta Yo la puedo llamar acá después ¿Pasa? Sí, pasa Y ahora acá Listo ¡Ay! No, no, no Ya la llamé, ya la llamé ¿Lo tiene que romper? Creo que sí lo rompió Por acá Bien, sí la rompió Tenía que hacer eso Irla llamando a poco Y bien, estamos a salvo parece acá ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir hacia ahí pero ¿Quiere algo que me siga? Tal vez la tengo que atraer con algún sonido Vamos a corroborarlo A ver ¡Dios! Ay no, no sirve acercarme Oh, ya estoy acá y no hay nada O sea que se había buggeado Con razón Se había buggeado Por eso no podía pasar Qué mal, eh ¿Hola? ¿Y eso? ¡Ah, WTF! ¿Era un autito? De juguete que me acaba de tirar todo Y ya no voy a poder volver para atrás Vamos a resolver este puzzle Es fácil Ya estamos bastante experimentados Ahí está, ahí está, ahí está Y a lo último por acá Ya lo abrimos Ahí se abrió todo ¡Ah! ¡WTF! ¡No! Devuélveme mis ojos, dice ¡Ah, suéltame! ¡Suéltame! Le digo yo ¡Ah! ¡Lo lamento! Yo, error ¿Cómo? ¿Le hablé y me soltó? Claro, se enteró de que no era Gregory Y dijo, bueno Seguí mi reina Gregory, estoy en Rosy Razers Di algo Por acá ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! Nos metemos Estamos en agua ¿Y qué deberíamos hacer? ¡Ah, acá! Hay escaleras Por medio de las escaleras Subimos Por favor, que no sea nada tenebroso No, no es nada tenebroso Simplemente lagazos ¿Qué es esto? ¿Una computadora en medio de una habitación? Mmm, este tiene una pinta que no va a asustar ¿Nos asustás en 3, 2, 1? No, no se asusta Nos recibimos sustos Esto es para usar la máscara Pasamos por este lado Nos sacamos la máscara No hay nada de electricidad parece acá Y por acá Hay bolas de boliche Y tenemos puertas A ver, pasamos por esta Una zapatilla Coleccionable Listo Y tenemos otra habitación En la cual ¡Ah! Hay muñecas ¡Ah! ¿What? ¿No había muñecas? No, esto es rarísimo Esto es rarísimo ¿Qué pasó? Ay, no Ahora tengo miedo que aparezcan esas muñecas por algún lado Por acá Parece que tengo que seguir con la máscara En efecto Seguimos Me agacho Pasamos por acá Y sigue el pasillo oscuro No hay nada de electricidad Bueno, eso es un poquito de electricidad De este lado Tene... ¡Ay, no! ¿Saben lo que es esto? En el Final Fantasy Security Bridge Se seguía por las alcantarillas Ok, creo que si me acerco no pasa nada ¿Y acá tenemos? ¿Qué es eso? ¡Ah! Hay cuatro nodos para desactivar Y por acá empiezan los nodos ¿Esto es uno? No, no es uno en el lado Y ahora me la saco Porque está esta pared que se eleva Y necesito estar limpio Se escuchó un ruido por acá ¡Ay, no! ¡Ah! ¿En serio se va a mover? No, 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 no No, 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 no Se mueve, se mueve ¿Pero qué hago? Eh, la cámara La cámara acá Ahí se van todos Salgo ¿Por qué me anda todo así? ¿Por qué me anda todo mal? Oh, no están acá Está raro todo esto, eh ¿Y acá qué hay? Un baño de chicas Ay, no, no se mueve Si me pongo la máscara ¡Oh, un coleccionable! Lo abrimos Excelente Y cuando me vaya No hay ningún peligro, ¿no? Uy, 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 uy Acá hay dos Ok ¿Hola? No, en serio En serio, en serio, en serio Por favor, dejen de seguirme Oh, y sí, ahora sí Están todos acá Necesito que se vayan Para este lado A ver si se mueven Estos son los baños Claro, si los llevamos para acá Yo ahora me puedo ir Para el otro lado Y ellos se van a ir para ahí Si todos se van para ahí Colazo Acá no habrá ningún coso Para averiguar, ¿no? Sí, miren, hay un cable Irá hasta acá ¿What? ¿Por qué está todo roto así? ¿Me saco esto? Oh, y acá también Hay un montón Claro, y debe estar allá Lo que yo necesito Hay una bola ahí De boliche rara Si yo me acerco con esto ¿Me ven? Creo que sí, igual Usar ¡Ey! ¿Por qué se abre así? ¿Por qué se abre bugeado? A ver, lo vamos a llamar acá Salgo corriendo Y si quedo solo No te la puedo creer Que quedó uno Abro esto de nuevo Che, lo voy a tener que reiniciar Esta parte Porque no puede ser Que se amarre tan lento Bueno, están acá los guachines Eh... Yo creo que tengo que ir Para ese lado de todas formas Bueno, voy a llamarlos por acá Sí, están viniendo, creo, ¿eh? Yo voy para este lado ¿Están acá? Y yo tengo que ir hasta ahí Ok, hay que seguir moviendo cosas A ver, acá no vino nadie Están todos acá Vamos a llamarlos por acá Ahí están yendo Vamos a ver si hicimos algo Oh, allá hay uno Dios ¿Me siguen o no me siguen? No, no me siguen Creo que lo puedo hacer Eh... Vamos a empezar Excelente Ay, no, siento ruiditos Por favor, que no me asustes Estoy re tranquilo haciendo esto Re tranquilo Mal Ahí, perfecto Y ya se me descargó el otro Excelente Ahora para acá Vamos atrás, acá Por favor, decime que llega Decime que llega, por favor Decime que llega Bien, eso era lo que quería Se me abrió esta puerta Pasamos Y... Oh, tenemos más de estas cosas A ver ¿Qué tenemos por acá? Estamos en esta zona Y yo me veo por lo menos Acá tenemos una zona de juegos Que está casi al lado mío Por acá hay otra más Y por acá están los guachines Vamos a hacerlos venir Primero hasta acá Los llamamos No están viniendo conmigo, ¿no? ¿Y a dónde se fueron? Ay, sí, están viniendo conmigo Ok, las tengo acá No me puedo poner la máscara Para liberar a esto Ay, por acá no puedo pasar yo O sea, me perjudiqué solo Menos mal que no me siguen No entiendo bien cómo funciona Pero bueno Vamos a agarrar de vuelta la cámara Y nos vamos a hacer ir hasta acá Ahí se van Parece que lo estoy haciendo bien Se fueron todos ¿Pero hasta dónde? Oh, está esto Bien, por lo menos voy a poder pasar Lo sacamos Creo que no me sigue No sé, voy a pasar por acá Ahí estamos Acá no puedo usar la máscara para nada Oh, acá hay algo Excelente Ah, debe ser para cortar el camino nada más Por ahí Y luego por acá Ah, se va a descargar todo de todas formas Vamos hacia arriba Ahora ahí Excelente, ahora sí Esto se abre Ya tenemos el camino acortado Y no me puedo poner la máscara Ahí está el inhibidor Sería bueno poder usarlo Y por acá tenemos las cámaras Mira, estaba re oculto A ver, los voy a llamar por acá Ahora están por ese lado ¿Y por acá? Si yo me pongo la máscara Ajá, ajá Hay cables, sí Este cable ¿Se dirige para este lado? Está raro esto igual De este otro lado Como ya saqué el inhibidor A ver, ¿dónde está el cable? Por acá no Por acá sí Ah, y allá Es el cono ese seguro Bueno, primero tengo que sacar a los guachines del medio A ver si se fueron Sí, se fueron ¿Acá está el cable? Sí Bien, bien Ahora sí Lo desactivamos Listo Pasamos por acá Y a estos también los tenemos que mover Creo que ahí vienen Dale, muévanse 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 Y yo voy a desactivar Lo que estaba por ese lado Rápidamente Ah, no me puedo poner esto primero Ok, vamos a sacar el inhibidor Ahora sí Perfecto Y me falta uno solo Y debe estar de este lado Sí, ahí está Es esa bota Ok, los tengo que sacar y ya está Lo voy a llamar para acá Me parece el lugar óptimo Ok, están viniendo para acá Me voy para el otro lado entonces Lo desactivo Lo desactivo Lo desactivo Lo desactivo Lo desactivo Y listo Ok Ahora sí voy a poder volver Y abrir lo que tenía que abrir Tengo que hacer así Estar al borde de esto Y ahora sí pasar A eso lo desactivo Lo desactivo Lo desactivo Ahí estamos Abrimos el puzzle Y Uuuuh Complicadísimo Esto nos sirve creo Sí, sí sirve Sí sirve Por acá Perfecto Me estoy apurando Porque si no va a venir el conejo malvado Y listo Ya estamos No me tengo de qué preocupar Se me abrió el telón Acá tenemos un inhibidor Que lo desactivamos Oh, mirá Un cargador de Freddy Bien Y por acá pasamos por este lado Me tengo que sacar la máscara Para pasar Pasamos Y tenemos un staff bot Con un pino en la mano Por acá no hay nada Ah, acá seguro tengo que subir Bien hecho Este respiradero Lleva directamente al Faser Blast Este es el camino más corto Y seguro a Faser Blast Si prefieres Puedes saber Un hueco Ah, no Me caí What the fuck Tremendo túnel Estaba leyendo y me caí Estamos pasando por una No sé Un cable cibernético No sé qué carajos es esto What the fuck Igual se ve increíble Y a ver Oh, había de esas cosas Para el Oh, no El conejo Oh, me hizo algo No, parece que estoy bien Me puedo sacar Ah, what Espera, 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 espera Justo me había sacado la máscara ¿Qué es esto? No la puedo agarrar Una espada rarísima Ok, me saco esto Y voy a poder pasar por este lado también Pero me voy a caer seguro Me voy por este lado Me resbalo No, no me resbalo Acá no hay nada Todo muy, pero muy tranquilo Apuesto a que los nodos de seguridad No sé qué cosas Están allí abajo Por acá pasamos Nada del otro mundo Empezó a sonar como la música De Security Breach El original Que hasta ahora no había sonado Y... ¿Qué? Descendemos por acá Perfecto Esto es un Staff Bot Ah, no, no es un Staff Bot Son de estos que te peleaban Nada para agarrar Ah, mirá Tenemos para apretar la R Y pasamos por este Oh, un portal No puedo pasar por otro lado Así que vamos por el portal Excelente Por ahí Y... Oh, hay nodos de energía Busquémoslo Este laberinto nunca me gustó Esto Esto es uno Lo desactivamos Me falta otro Acá no hay nada Vamos por este lado Estamos atrás Ah, no, no No me lo puedo sacar Ah, tengo que hacer que me siga Ir por otro lado Traspasa paredes y todo Esa es la desventaja que tengo contra él Tengo que correr, tengo que correr Oh, es esto Excelente Rápido, por favor Rápido, por favor Listo Eh, tengo que desactivar el nodo Este, por acá Tengo que hacer un puzzle Rápido, por favor Ahí está Uy, re complicado Por ahí, por ahí, por ahí Está muy cerca el conejo Excelente Lo estoy haciendo muy irregular No, por ahí no es Eh, ah, ah, ah Ahí no ¿A dónde voy? No puedo saltarme a ningún lado ¿Y si le paso por al lado? ¿Por ahí? Ay Bien, no me agarra, no me agarra Lo puedo hacer ir hasta esta esquina ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¿Por qué está sonando como una música más fuerte? ¿Esto me tenía que agarrar o qué? Pero no me deja hacer nada Ay, lo dejé bugueado Vamos a hacer así Rápido, rápido, rápido No sé qué está pasando Pero me parece que me estoy quedando en esta realidad Y no tiene que pasar eso Ahí Excelente Sacamos esto Se abrió un portal Me meto El inhibidor Lo hacemos así Ya está Me puedo quitar la máscara Ok, no sé por qué el conejo no me agarró Pero me acabo de liberar Y por acá podemos pasar Excelente ¡No! Freddy Freddy, Freddy ¿Estás bien? Funciona Por favor Ahí está, ahí se levantó Genial Freddy ¡Ah! ¡No! No es Freddy ¿Qué es eso? ¿Dónde voy? ¿A dónde voy? Por acá Excelente Ok, saltamos No, no pude saltar a banjo Ay, por favor, por favor Me está siguiendo ¡Ay, qué era eso, por Dios! Excelente No estoy prestando atención En ningún detalle Si hay un easter egg o algo Me lo estoy pasando por largo Porque no sé qué estoy haciendo Por este lado Por este otro Y ya estamos a salvo Los pasos descendieron bastante Acá no puedo usar el tema de la máscara ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! No, no, por favor Freddy ¿Me va a atacar? ¡Abre como la boca! Así me creo que me ataca No puedo irme para otro lado ¿Puedo pasar por el lado? Ahí está ¡Ay, no! ¡No! ¡No! No sé qué tenía que ser necesariamente A ver, pasamos por acá Ahí va a venir Freddy Voy a agarrar el inhibidor rápido Porque para otro lado no puedo ir A ver si lo dejo pasar por acá Como si me pongo acá al costadito No, no viene Ok, no le tenía que pasar por al lado nada más Pasamos por este lado Saco el inhibidor ¡Ay, no! Ahí viene, ahí viene Ok, ok, ok Me meto por acá ¡Excelente! ¡No! Pero dale, justo Vení para este lado Perfecto Otro intento más A ver, lo desactivo rápido Perfecto Pongo la máscara ¡Ah! Y ahí no aparece Ok Tenía que hacer eso Desactivarlo rápido E irme Y ahora me meto por acá Eh, izquierda o derecha Vamos a la derecha Y ¡Ah, no! ¡En serio! Me quito la máscara Y vamos corriendo Vamos corriendo, vamos corriendo, vamos corriendo ¿Qué hace un Music Man por acá? Estoy a punto, estoy a punto Pasamos ¡Y listo! ¡Bien! ¡A casa, pa! ¡Volvete! Sigue la música tensa Pero yo creo que estoy bien, ¿o no? ¿Qué es este lugar? Acá se ve que se puede pasar Por acá no sé Y hay una puerta A la cual se puede acceder Entonces, ¿para qué es esto? Ah, para un coleccionable nomás Bueno, me lo agarro Y voy directamente A la puerta de esta que se había abierto Esperando a que no sea nada tenebroso A sillito largo Está más limpio que los otros, ¿no? ¿Y esto es? ¿Hola? ¡Qué raro! ¿Qué nos peluches acá? ¡Casi! ¿Me oyes? ¡Por fin tengo una señal! ¡Clara! Gregory Desactivé todos los nodos de seguridad Estoy en el patio de fiesta de Roxy ¿Me estoy acercando? Aún queda un nodo que me mantiene encerrado en el subsuelo Roxy está en el nodo Desactívala ¿Roxxy es el nodo, dijo? ¿Pero por qué desactivaría a Roxy? Si al final ella fue buena conmigo O sea, de los otros no puedo hablar Y me dejó ir No tengo nada en contra de ella No le creo nada a Gregory Esto es todo parte de la zona de Roxy en Security Breach A ver, hacemos así ¿Hola? ¿Qué es ese ruido? ¡Oh! ¿Roxxy? ¡Casi, casi! Bienvenida de vuelta, casi Tengo que apretar la R ¡Oh! Y ahí la veo completa Tu día especial Recuerdo tu día especial ¿Te sigue gustando el pastel de zanahoria? Ya pasó tiempo desde la última vez que te vi Si mal no recuerdo Fue el día 11 Lo recuerdo porque era el número 1 Pero dos veces ¿Ya organizaste tu fiesta? Sé que esta vez vendrán todos tus amigos Nooo Claro, por eso ella lo quiere mucho a Gregory Y ahora tengo la opción de desactivarla Ella es el último nodo para ir con Gregory Ay, perdóname, Roxy No quiero hacer esto Pero parece que es la última alternativa Ahí está ¿Casi? ¿Qué haces? Lo que tengo que hacer, Roxy Voy a acabar con tu sufrimiento Se lo enchufo en el ojo Y... ¿Qué es esto? Conecta los hologramas coincidentes No cruce las líneas Por acá... Ahí lo uní ¿Listo? Y... Lo siento mucho, le digo Me encanta el pastel de zanahoria Feliz cumpleaños, casi Nooo, y se apaga Lo siento mucho, le dice Dios mío, qué triste Ya estaría como para ir con Gregory, ¿no? Pasamos por esta puerta Che, qué triste esa parte Muy bien Ese era el último nodo de seguridad Pude localizar la fuente de la señal de radio de tu amigo Viene por debajo de la pista de carreras O sea, está debajo de esto Estamos yendo bien Está saliendo del área de cobertura de la red Virnia O sea, de la realidad virtual Ok Acá ya no podemos utilizarla Che, ¿por qué está tan oscuro esto? Gregory, ¿por qué estás acá? ¿No pudiste haber elegido un lugar más apetecible? Seguimos caminando Acá, oh, llora casi No, pero no llores casi Eh, pasamos por este lado Y por acá tenemos un botón Bien, bien Estamos descendiendo Montón Seguimos, seguimos bajando Como indica este regulador Oh, algo pasó Pará, casi no llores más Tranquila Después no sé, la activan de vuelta La van a rescatar Creo que se puede activar Si se desactivó se puede activar Qué sensor largo, eh Sigue llorando casi Y esto se abre Wow, ¿qué es esto? Está reventado, eh Ay, me tengo que meter acá, en serio No se ve nada simpático este lugar Pero nada, eh ¿Por qué esto está dentro de una pizzería? Me tengo que mirar un montón de teorías para entenderlo Excelente Por este lado Y... ¿Hola? ¿Me tengo que caer? Ahí está Seguimos por acá Hay unos hongos acá fluorescentes De este lado tenemos una cascada Y... No va a estar Monty por este lado, ¿no? Se acabó la linterna Ok, bien, ahora Además de no tener la máscara Vamos todos a oscuras Y acá... Todo raro, ¿no? Muy tenebroso Muchas partículas Sin máscara Sin linterna No me pinta nada bien Pasamos por este lado ¿Hola? Oh, soy Candy Candy Vengan por sus dulces Tengo dulces todo el día Todos los días Dulces, dulces Ay, acá está todo oscuro No puedo ver Ya... Oh, ¿qué es esto? Necesito un objeto, ¿qué? ¿Eh? Le tengo que incrustar un objeto por ahí Debe ser para que me siga contando la historia Yo quería un caramelo igual Ok, no pasa nada No sé cuánto bajé, ¿eh? Pero algunos kilómetros fueron Tenemos esa puerta Pasamos la puerta Una cabina de seguridad Esto no abre Y esta sí Está todo violeta Qué raro Porque hay tantas hornillas Dentro de un horno Pasamos por acá Bien, tenemos algo para desactivar De cuatro es este ¿Me había tocado ya de cuatro? Creo que sí, ¿no? Ya perdí la memoria A ver, cargamos el primero El segundo Luego el tercero Vamos con el cuarto Ahora pasamos por acá Pasamos por acá Un poco Por ahí otro poco Ahora sí Excelente Seguimos bajando Ya con todos los puzles resueltos Supuestamente acá debería estar Gregory Uy, esto cabe se ve más tenebroso Seguimos Tenemos que agacharnos por este lado Caminamos Y esta zona es como más industrial que la anterior A ver Apretamos la R Y bueno, igual no sé Porque esto no tendría que haber funcionado Pero bueno Vamos a usar la máquina Protocolos de seguridad desactivados ¿Quieres continuar? Sí, quiero continuar Ahí está ¿Y ahora? Oh, ¿qué fue eso? ¿Y esta máquina? Oh, no El conejo Está en la base central del conejo Ay, no Ay, no ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Lo desactivó por completo? ¿Y esto? Se abrió Gregory, ¿estás ahí? Estúpida puerta No abre Parece que alguien vació cemento En la puerta ¿Cómo se supone que me deshaga esto? A ver ¿Esto es un puzzle? Vamos a hacerlo Seguramente con eso rompemos el cemento De alguna forma u otra Excelente Y por último Así Excelente Perfecto Ahí se rompió Gregory, Gregory ¿Estás bien? No está Gregory acá Ay, cinemática No estoy moviendo nada Está todo muy oscuro ¿Me salvaste? ¿Gregory? No, ¿ves? No era Gregory Soy Gregory Pero me dice que es comúnmente Conseguir una pregunta Y tenía eso No eras Gregory ¿Qué eres? Ay, ¿qué es eso? Soy Gregory Es una cosa alta ¿Qué es esto? What the fuck Ay, ay, ay Roxy Casi, corre Sal de aquí me dice Ahí no estoy moviendo el personaje todavía Me tiro y ahora ¿Puedo correr yo por qué cuenta? No Casi, casi ¿Me escuchas? Gregory ¿En verdad eres tú? Llevo toda la noche intentando contactarte En el PlexaPlex Algo quiere engañarte Llegas un poco tarde Esa cosa no sé qué Suena justo como tú ¿Cómo sé que en verdad eres tú? ¿Hay otra alternativa? Tienes que salir de aquí ahora Mi amiga tiene acceso a los mapas del edificio A las instrucciones de no sé qué Ah, está con Vanessa Oh, no Ay, no ¿Qué es eso? Dios mío, qué asco Es un robot extraño Casi grita Ay, tengo que correr ¿Cómo? Eh, ¿y ahora? A la derecha me dice Vamos a la derecha Tengo que prestar atención a lo que me dice Gregory Detrás de ti Ya sé que estás detrás de mí Acá no hay nada Simplemente tengo que seguir derecho Corre, corre Excelente A la derecha Ahí estamos, ahí lo vemos Apresúrate, pero no puedo No puedo correr tanto Apenas me deja correr, corro Ya casi Eh, por acá Eh, una puerta Vamos a ver si se abre Excelente ¿Y ahora? ¿Para dónde? Para allá No, tengo que resolver eso No puedo correr, no puedo correr No puedo correr Rápido, rápido, rápido Está atrás mío No, no, no Perfecto Se está acercando muy de a poco Ahí estamos por acá Por acá de vuelta No, no, no Lo estoy haciendo muy mal Lo estoy haciendo muy mal Ahora sí No, me pasé Me pasé, me pasé, me pasé Me pasé No Y ahora Ay, me agarró ¿Qué es eso? Me sorprende que Gregory está con Vanessa, chicos Ella es la que se sabe de todo lo de las instalaciones Tengo que correr ¿Empezamos así de la nada? Bien, 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 bien No me va a alcanzar Hasta ahora no me va a alcanzar Seguimos a la derecha Ahí hay otra cabina Eso se podrá abrir No lo sé Eh, por ahí Corre, corro, 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 corro Lo resolvemos Perfecto, 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 perfecto Hasta ahí nomás Dale, dale Y listo Viene a la primera Ahora esto se abre Me meto Esto es una cinemática Yo no estoy moviendo nada Este se me acerca, se me acerca Y listo, chao Eh, ¿qué pasó? ¿Me quedé con tu mano? No vemos No sé qué era eso Pero me dio mucho miedo Casi Soy yo Creo que debo explicarte unas cosas No se suponía que fueras al Pixaplex Esa cosa del sumidero te engañó No sé qué es Pero ha estado atrapada ahí por mucho tiempo El programa de seguridad S-E-M-X Se diseñó para mantenerla oculta Pero lo desactivaste No te culpo Sé que lo hiciste por mí Para salvarme Pero no podemos arriesgarnos a que nos siga ¿Cómo? Lo siento ¿Eh? ¿Cómo? No ¡Eh! ¡Gregory! ¿Pero qué hiciste? ¡No! Me traicionó Gregory Porque desactivé esa cosa y no me podía seguir Pero si estaba solo No, Gregory ¿En serio termina así? No me la puedo creer Así que bueno chicos La verdad es que es un final bastante agrio Es como que te deja un mal sabor de boca Pero en la historia se ve que agrega muchísimas cosas al lore de Fine Arts a Freddy Hay varias cuestiones que no entendí Pero el juego en general la verdad que me gustó Espero que les haya gustado muchísimo el video Y si fue así Dejen su like y su comentario Y ahora sí Sin nada más que decir Me despido Chao 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 Chao